Porque a veces estamos más ocupados de estar pidiendo que le agradece y sepa que la gratitud es la puerta que va a haber. En este negocio va a exigir que saques lo mejor de ti. Y no puedes negociarlo si quiere volar. ¿Cuántos quieren volar todavía? ¿Cuántos quieren soltar cualquier bulto de cemento porque tienen que volar? Ahora yo le voy a decir, yo soy una mujer con pensamientos, sin un poder que usted no tiene ni idea. Ahora, tenga mucho cuidado, asegúrese de pensar correctamente. Porque todo lo que usted piensa se vuelve una realidad. Y si usted se la pasa pensando en las deudas, entonces ¿qué va a pasar? Pues se endeuda más. Y si usted está necesario, que al responderse una pregunta tan simple como ¿Cómo auspicio 50 este mes? Los he visto en una tarde firmar 30 personas. Simplemente por haberse sentado en la silla, hacerse preguntas diferentes de la palabra. El poder de decir las cosas correctamente, las cosas que queremos. Asegúrate de hablar correctamente. De decir realmente lo que quieres. Porque la palabra construye y a veces la usamos para lo diferente, para destruir. Y a Dios en su vida, entonces vive en fe. Y la fe es mejor que no tener fe, porque la fe tiene esperanza, tiene optimismo, tiene amor, tiene perdón, tiene alegría. En cambio, no tener esto es estar en pesimismo, estar quejándose, estar lloriqueando, estar maldiciendo. Porque uno no puede enseñar gente que haga algo que yo no he hecho. Así que eso es su reto. Y es posible. Y no hace falta nada diferente a que usted crea que usted pueda hacer este negocio. Y que le diga ya, ande al lado, haga una declaración de poder. Y diga, tengo mentalidad de empresario y soy exitoso. Dígale al lado. Pero tienes que empezar ya, a hablarte diferente y a entender que este negocio. Dígamos, el éxito depende de ti. 100% de ti. 100%. No depende de tu offline. No depende del que te trajo. Dale las gracias ya, porque bastante hizo con ponerte en su lista. Y haber sacado de su vida tiempo para traerte a este evento. Pero ahora es tu responsabilidad. Cuéntate con el pensamiento de lo que amas. Piensa en lo que amas. Constantemente piensas, tienes que pensar en lo que amas. ¿Qué es lo que tú amas? A tus hijos, a tu esposo, a tu mamá, a tu hermano, a tu hogar. Y si tu hogar es un perro, pues a tu perro. Lo que es.